muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo más un análisis técnico de seguimiento de la acción de nido como podemos observar en este caso la acción de nido está cotizando en 25 puntos 79 dólares es decir 2 dólares por encima de su interior sesión en términos porcentaje 8 punto 41 por ciento bueno en las últimas sesiones como podemos ver la acción de nido se encontraba en una tendencia se puede decir alcista de corto plazo tocamos en este caso para empezar prácticamente comenzamos con este soporte en los 20.80 dólares el cual digamos rebotó y digamos que la acción actualmente se perfiló en una tendencia alcista de corto plazo y como pueden observar rompimos por encima de la media móvil de 21 y actualmente se posicionó un 8.41 por ciento cuáles son las situaciones actualmente que tenemos en el movimiento de precios de esta acción bueno en principio estamos muy cerca de romper por encima de los 50 puntos del rsi como pueden observar estamos muy cerca lo que nos quiere nos quiere decir en cierta manera que si superan los 50 puntos hay muchas probabilidades de que vaya a buscar la resistencia de los 32 puntos 52 pasando primero por la de los 27 puntos 91 dólares en este movimiento ya lo ha hecho anteriormente como pueden observar acá lo hizo y acá lo quiere volver a hacer y fíjense que cuando toca los 50 puntos del r si vuelve a bajar es decir que no tiene la suficiente fuerza desde el punto de vista de acción del precio para poder digamos perfilarse por encima de la media móvil de 21 periodos que hasta el momento la tiene recuperada pero no es garantía de que se mantenga ahí porque porque anteriormente ha hecho el mismo movimiento en la media móvil de 21 y ha vuelto a caer así que digamos que actualmente el objetivo de nio en esta acción que se encuentra en un mediano plazo en tendencia bajista como pueden observar comenzó el 12 de enero del 2021 que ya se está tornando un poquito más a largo plazo pero como pueden observar ha tenido una caída del 69 puntos 64 por ciento tomando en cuenta de que en este periodo ha descendido bastante digamos que se ha perfilado de estar aproximadamente de precios de 67 dólares a estar en precio de 25 puntos 79 dólares actualmente como pudimos ver muchas veces ha tenido sus perfiles prácticamente de inversiones en corto plazo y no tanto en largo plazo es decir que ha tenido subidas bastante rentable desde el punto de vista de un corto plazo como van a observar acá tenemos uno en este caso se ha llevado un poquito más del 26 por ciento aproximadamente un 35 por ciento y acá también fíjense que se ha sacado un provecho de aproximadamente un 63 puntos 53 por ciento y actualmente como podemos observar actualmente tiene un crecimiento de aproximadamente un 26 puntos 13 por ciento es decir que las zonas de soporte que ha tenido han tenido bastante rendimiento fíjense que acá en este soporte ha tenido una buena situación de rendimiento un poquito más abajo digamos que actuando un poquito más abajo no me deja bueno vamos a tomar acá y vamos a tomar en este caso esta punta acá vamos a ver si me deja ahí sí me deja fíjense que en los soportes se ha sacado en una zona 74.37 en otra zona hemos sacado aproximadamente un 35.31 y actualmente se está sacando precisamente un 26 por ciento en principio como pueden observar hay muchos que están haciendo un poco de trading un poco a corto plazo y esto ha traído bastante beneficio para este tipo de personas hay otras personas que están invirtiendo un poco a largo plazo y actualmente están teniendo bastantes situaciones de pérdida más allá de eso identificar cuál es el movimiento de precio en estos momentos es bastante importante y actualmente como pueden observar estamos en una zona se puede decir de tendencia alcista de corto plazo y todavía nos mantenemos una tendencia bajista de mediano plazo y si lo miramos un poco a largo plazo para tener este caso un panorama mejor dice que en el largo plazo tenemos un retroceso o sea decir que nosotros tomamos esta situación tenemos un retroceso y actualmente está en posiciones de fibonacci vamos a mirar un poquito de fibonacci entre el 0.6 18 y el 0.7 86 no es un retroceso que hasta el momento se toma de este punto de vista y de esta manera porque todavía no ha caído más así bueno hasta el momento tenemos dos zonas de soporte en los 20.80 y 16.36 como pueden observar y también para ir con este paso de que han hecho muchas digamos operaciones de corto plazo que han dado mucho rendimiento más que nada para el largo plazo y mediano plazo no ha sido el caso como pueden observar esta es una vela son un gráfico de velas horarias y actualmente fíjense que en los movimientos de precios que más provechos han sacado es cuando tocan estas zonas de soporte o se interpreta estos puntos de pivot fíjense que los puntos de pivot que ha tenido la acción de nio ha tenido buenos rendimientos 74% como dijimos anteriormente 35,31% y actualmente estamos en un 26.13% venimos de una zona también para ir remarcando un poco el trayecto y cómo se viene operando este tipo de instrumento prácticamente esta acción como pueden observar teníamos una pausa en esta zona vamos a marcar una zona de caja el cual no anunciaba en cierta medida que había un proceso de acumulación este proceso de acumulación no se dio fue una pausa de continuidad bajista y actualmente pivoteo en los 20.80 y prácticamente en esta zona de pivot prácticamente cuando tocó la zona de sobreventa como pueden observar en cierta manera mucha gente entró en esta zona es decir que cuando tocó la sobreventa tocaron en este caso este punto de soporte y rebotó bastante bien se ha sacado su provecho y actualmente muchos habrán pensado que superando la media móvil de 21 periodos ya estarían tomando posiciones hay que ver también cómo se está comportando el concor actualmente como dijimos vamos un poquito por atrás de nuevo fíjense que le recibe actualmente no está marcando muy cerca de los 50 puntos actualmente nos marca 48 punto 14 se interpreta como zona de venta todavía pero se toma también la interpretación de que puede llegar a ser una zona neutra es decir que más allá de que sea venta está en una zona en la cual está muy próxima a romper por encima de los 50 puntos que actualmente es nuestro objetivo poder romper con la fuerza acción del precio por encima de los 50 puntos de esa manera poder tener una mayor precisión de que la señal de compra estaría muy cerca porque también fíjense que acá como había mencionado también quiso romper y actualmente no pudo un poquito más arriba actualmente no pudo y actualmente va a ser un objetivo para las próximas sesiones de la acción de nido más allá de eso interpretando un poco para los que van un poco a corto plazo otros que van a largo plazo y cómo se ha estado comportando el movimiento de precio tenemos que destacar que actualmente se mantiene por encima de la media y eso también es una buena señal independientemente de eso todavía no tenemos la confirmación de la ruptura del canal bajista porque todavía falta muchísimo hasta la ruptura y también tiene que superar zona de resistencia actualmente el precio objetivo están los 52 dólares y en este caso 52 mi precio objetivo y en este caso la valoración de analistas en consenso en 63 puntos 62 dólares estamos aproximadamente de esos precios objetivos actualmente unos 100 por ciento de los 52 y 146 por ciento de los 63 puntos 62 acá hay dos posturas que me gustaría también tratarla en este vídeo que están los que van un poco a corto plazo mirando un poco el análisis técnico y los que van un poco a largo plazo digamos invirtiendo en una proyección de crecimiento futuro en los próximos años de este de esta empresa y que actualmente está en un proceso de retroceso de largo plazo y de mediano plazo tendencia bajista y que en el corto plazo ha tenido una tendencia alcista más allá de eso también tenemos que destacar el volumen de comercialización de las últimas sesiones y como pueden observar en ninguna de las últimas sesiones estamos hablando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sesiones ha podido superar la media de este caso de volumen de comercialización que el último fue de venta de 60.4 75 y el máximo en las últimas sesiones fue de 56.548 es decir que acá tenemos dos cuestiones más que nada para los que estén proyectando o los que tienen tenencia de neo a mediano plazo que actualmente se mantiene en este escenario bajista primero principal no está teniendo el nivel de comercialización es decir que no hay un volumen bastante alto por encima de la media para poder romper el canal bajista actualmente es decir que todavía no hay volumen por el otro lado en cuanto a fuerza de acción del precio que son dos de los puntos que tenemos que tener presente a la hora de mirar cualquier movimiento de precio no están en este caso por encima de los 50 puntos y va a ser un objetivo a quebrar es decir un objetivo a superar esto se tiene que dar si no se da todavía nos mantenemos en este perfil de tendencia bajista si supera los 50 puntos y se dirige a una zona de sobrecompra lo más probable que si esté superando los niveles de resistencia pero actualmente para ser un poco más preciso no tendríamos el nivel de volumen suficiente como así también no tenemos el nivel de fuerza acción del precio suficiente si está muy cerca de la media muy cerca de superar la media en volumen y muy cerca de superar los 50 puntos del rsi pero todavía no es algo concreto es decir que si superó la media móvil de 21 no nos garantiza más allá de que tenemos la primera señal no garantiza que ésta seguirá creciendo porque antes tiene un nivel de resistencia en los 27.91 si superan los 27.91 lo más probable que superemos los 50 puntos del rsi y lo más probable que tengamos un nivel de compra por encima de la media como se ha mostrado en anteriores ocasiones repasemos en este caso la vela el 28 de enero del 2022 y 31 de enero es decir esta vela que tenemos acá del pivot y la vela es siguiente más allá de eso tenemos que tener una persistencia es decir que este nivel de volumen de compra por encima de la media tiene que durar en el tiempo para que rompa el canal bajista no y también esto tiene que acompañado de la fuerza de acción del precio hasta el momento no es una señal tenemos en este caso un rompimiento de una media móvil de 21 pero no nos garantiza la compra en estos puntos para que nos garantice la compra en estos puntos tenemos que tener volumen y fuerza de acción del precio eso tenganlo presente y para los que van un poco a largo plazo y están esperando digamos que si van a poder en este caso recuperar digamos el pivot es decir que establezca el pivot y digamos tengo una reversión y digamos que tenga una un pivot importante para romper el canal bajista hasta el momento no hay una señal clara y para eso tenemos que ir un poco a velas semanales como pueden observar en velas semanales para los que van un poco a largo plazo y están en la tenencia de la acción y están supervisando su movimiento en el cual actualmente tiene en este caso un movimiento a la baja pueden observar que tenemos una resistencia objetivo que en este caso va a ser en los 31.35 y que actualmente se mantiene en un nivel de r si que está por debajo de los 50 puntos todavía le estaría faltando fuerza de acción del precio 38.59 pero si no está mostrando las primeras señales de divergencia es decir que acá tenemos una divergencia pero que actualmente no está consolidada y actualmente tenemos perdida la media móvil de 21 y la media móvil de 60 en largo plazo o sea que para sacar un poco la conclusión para los que van un poquito a largo plazo y prácticamente están operando en pérdida actualmente no tenemos una señal de reversión todavía falta para esa señal de reversión es decir que todavía no la tenemos que la puede tener en los próximos periodos la puede tener en los próximos periodos dependiendo de lo que vaya a presentar en su informe temestral pero más allá de eso recuerden que todo va a depender de ese punto faltan 20 días para la presentación de su informe va a ser para el 8 de marzo aproximadamente se espera un beneficio por acción de pérdida de 0.14 pero una reducción y en este caso estimación de ingresos de 1.539 billones es decir esas son sus expectativas anótenlas si quieren en este caso para hacer un seguimiento voy a tratar de hacer en esta semana un análisis fundamental de niño también para ir complementando y para que ustedes también puedan llegar a tener un poco de control sobre estos datos y luego de la presentación del informe poder comparar es decir puede comparar el actual informe con este caso el análisis fundamental que estamos haciendo para ver si ha mejorado algo o no ha mejorado también podríamos hacer esa comparación para tener este caso una mejor proyección y ver cómo se está comportando el proyecto de niño para lo que para que lo tengan en cuenta es un proyecto un poco más a largo plazo es decir que está teniendo el mismo comportamiento que ha tenido tesla cuando recién iniciaba o en sus años en los cuales estaba afianzándose en el mercado pero digamos que estamos hablando de una empresa en un sector geográfico diferente estamos hablando que tesla se empezó en eeuu y ni actualmente está empezando en china prácticamente están teniendo muy similares los desempeños tanto en márgenes en lo fundamental en tanto en márgenes operativos neto y bruto como así también los rendimientos sobre en este caso los activos retorno sobre el capital y retorno sobre la inversión prácticamente está teniendo los mismos comportamientos pero bueno digamos que es un proyecto a largo plazo vamos a mirar un poco lo que sería en este caso el comportamiento de el concor para tener este caso otro indicador fíjense que tenemos en este caso el concor y actualmente tenemos compra de pequeños inversores fíjense que estamos teniendo venta de grandes inversores compra de pequeños inversores había tenido un gran comportamiento de compra de grandes inversores en esta zona que fue en esta vela pero luego de haber subido estamos viendo que los grandes inversores están vendiendo que nos quiere decir esta situación y prácticamente es algo que estaba hablando en lo que sería este caso al principio del vídeo prácticamente lo que están haciendo los grandes inversores es operar en corto y vender prácticamente cuando la acción se esté se encuentra sobre comprada es decir que actualmente los grandes inversores no están operando a largo plazo si no están haciendo operaciones un poco más a corto plazo como pueden observar y como lo puedo en este caso se puede ver fíjense que en esta zona en esta zona en esta vamos a marcarlo y vamos a marcar el concor en esta zona pueden observar que el movimiento de precios vamos a subir un poquito de esto y vamos a ver más mejor de mejor proyección como pueden observar fíjense que acá el movimiento a la alza del 35.31 eran operaciones de pequeños inversores y de grandes inversores como pueden observar los grandes inversores estaban operando a corto y fíjense que acá en esta zona cuando llegó a la resistencia de los 43.58 volvió a caer y fíjense que los grandes inversores mantenían posiciones mantenían posiciones los pequeños inversores venían bajando la cantidad de inversión y fíjense que en esta zona que en la zona donde empieza a caer de forma fuerte que estamos a marcarlo acá en esta zona de acá piense que los grandes inversores empiezan a vender y fíjense cómo en este caso se dio el movimiento a la baja la zona lateral en la cual los grandes inversores volvieron a entrar fíjense que tuvo un crecimiento hasta esta zona y luego volvieron a vender en esta zona de acá que fue en la caída y actualmente los grandes inversores en definitiva se están moviendo más en corto que en largo en la acción en este caso de nio en ese sentido podemos sacar o podemos tener en cuenta de que se está operando más en corto que en este caso en largo plazo más que nada para que lo tengan presente de por qué se está produciendo estas alza y luego está bajando porque en este caso se está comportando así el movimiento de precios grandes inversores compran sacan su rendimiento se van de en este caso salen de la posición y en este caso vuelve a caer la acción hay diversas cuestiones también a tener en cuenta pero prácticamente es el movimiento en principio que se está dando en esta en esta acción luego veremos las siguientes acciones en este caso veremos otras acciones como por ejemplo de spain y auto que tiene un comportamiento un poco similar pero hoy en día estamos analizando nioh y prácticamente es el movimiento de precio que se está dando en la acción puede ser un poco la desconfianza si puede ser un poco la desconfianza que hay sobre el sector chino pero prácticamente como dije yo es una inversión un poco más a largo plazo hasta que se molde nido en el mercado y también en este caso pueda llegar a dar digamos rendimientos positivos en los cuales estamos hablando del beneficio por acción y prácticamente estamos en buen camino pero lo que estaría faltando en este caso para que pueda llegar a romper la zona del canal bajista en definitiva sería poder tener participación de grandes inversores un poco más a largo plazo es decir que la tendencia no sea tan a corto y sea un poco más a largo plazo y también que podemos llegar a tener un nivel de comercialización por encima de la media y que este nivel de comercialización se va a dar cuando los grandes inversores tengan predisposición de comprar un poco más a largo plazo y no tanto a corto plazo cuáles son las cuestiones por las cuales los grandes inversores actualmente están haciendo este tipo de operaciones bueno primero en principal la desconfianza digamos para una inversión a largo plazo por el otro lado estamos hablando de la posible subida de tasa de interés que en este caso va a quedar concreta en marzo por parte de la fed que esto podría llegar a afectar a mercados como el chino y como el mercado europeo pero también tenemos que tener en cuenta las situaciones regulatorias que actualmente están teniendo entre eeuu y también china y esto también produce incertidumbre a la hora de invertir prácticamente estas son las cuestiones por las cuales los grandes inversores entran en un corto plazo se van y en este caso la acción cae y hacen este tipo de movimiento mientras los pequeños inversores quedan en cierta manera compran por una proyección quizás un poco más a largo plazo así bueno actualmente la tenemos en tendencia bajista todavía para los que van un corto plazo está en tendencia alcista lo que van un poco a mediano plazo en este caso estamos hablando de una tendencia bajista lo que sería en este caso largo plazo retroceso pérdida de media móvil de 21 de 60 perdón pérdida de media móvil de 60 no de 21 en velas de días en velas semanales si tenemos pérdida la media móvil de 21 y 60 y en este caso actualmente ha tenido un crecimiento del 25 por ciento aproximadamente en la acción de nio que actualmente está cotizando de 25 puntos 79 dólares es decir 2 dólares por encima de su anterior sesión entre un porcentaje 8.41 por ciento así que bueno espero que se haya entendido un poco la idea de cómo se está operando actualmente en la acción de nio y también porque se producen estas digamos tendencia alcista de corto plazo y luego estas tendencias bajista de golpe y como también se está comportando y como tenemos que interpretar la situación tanto a largo plazo que es retroceso a mediano plazo que es tendencia bajista y a corto plazo que están haciendo tendencias alcista por lo menos en este periodo así que en cierta manera tenganlo presente en recuerden que tengo redes sociales tengo instagram también tengo mail me pueden mandar mail también tengo la página de patron que una suscripción de 3 dólares y 5 dólares pueden acceder a contenido exclusivo chat directo conmigo blog actualidad de noticias del mercado y también tengo disponible para el nivel 2 de patron una serie vídeo de análisis técnico si ustedes están interesados en este caso entender un poco mejor el análisis técnico tengo esta serie de vídeos que le puede llegar a interesar en el nivel 2 de patron y también bueno tengo el botón de unirse pueden ser miembro de mi canal también están los beneficios puestos cuando pinchan el botón de unirse tienen las los niveles y también los beneficios de cada uno de los niveles así que espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazos y 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 Gracias por ver el video.